¡Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Cuisine! Yo soy Cero. Yo soy Dana. Y hoy vamos a hablar de una película que hace mucho que creo que tenemos que haber hablado, que se llama The Normal Heart, Un Corazón Normal. Una película producida directamente para HBO, que hoy se puede encontrar... Se entrenó en televisión, pero hoy se puede encontrar en la plataforma de HBO Max. Es del 2014, dirigida por Ryan Murphy, basada en la obra homónima del mismo nombre de Larry Kramer. ¿Y de qué se trata? Aparición del SIDA en la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1980, cuando los activistas gay y sus escasos aliados en la comunidad médica intentan mostrar la verdad de esta pandemia a una nación que se negaba a admitirla. Bien, ahora sí vamos a hablar de la película con spoilers. Aunque bueno, de spoilers es como... Ya no sé si es el spoiler porque la película es el 2014, tiene sus añitos, tiene 8 años ya. Se estrenó directamente en televisión, en HBO. Cosa que es muy distinto hablar de esto en este lado del planeta cuando en Estados Unidos casi todo el mundo tiene HBO. Pero para este lado es canal prepago, se le dice, ¿cierto? Que hoy en día cambió mucho porque a partir del 2021 todo su catálogo pertenece a la plataforma de HBO Max. Entonces todo su contenido es mucho más accesible, cosa que ahora, 8 años después podemos decir que cualquier persona puede verla. Pero en el momento de su estreno para Latinoamérica no era una película de la que todo el mundo estaba hablando. No, mira, la van a ver al cine, ¿no? Era HBO y nada más, no tenías otra opción. O Cuevana. O la piratería. Pero si la vas a ver pirata es porque algo te interesa de la película. No era como que se estrenó para que todo el mundo la viera. Entonces como que a través de los años, de a poquito se fue conociendo un poco más. Aunque creo que el ingrediente clave que tiene ahí es el elenco. De saber que están ahí Julia Roberts, Matt Ruffalo, entre otros. Es lo que también atrae a un cierto público y que abre un poco el debate también. Para vos, Ryan Murphy, vos que lo has visto mucho. ¿Hace siempre esto de poner primeras estrellas todas juntas? Pero ¿sabes por qué? Porque son sus amigos. Porque él es de esa clase de Hollywood donde hace fiestas, donde tenés en la fiesta algo que no podemos concebir en nuestra mente. Pero mira, voy a invitar a mi amiga Julia Roberts a esta fiesta que vamos a hacer unos tentempié para comer temprano. Y aparece Julia Roberts con Javier Bardem y Brad Pitt y así como si nada. Te caen unos amigos. Él le cuenta sus ideas como directora y listo, ahí se arma una. ¿Querés saber, por ejemplo, cómo fue que Julia Roberts llevó a este personaje? ¿Cómo? Porque en un momento, alguien que es muy amiga de Ryan Murphy también, Barbra Streisand, no sé si te suena, tranqui. Ella que siempre ha estado muy metida con respecto al activismo LGBT porque ella sabe que tiene un público que la sigue mucho. Entonces ella se ha comprometido en visibilizar ciertos temas. Y luego dijo, para este personaje de esta obra que viene del Off-Broadway, ¿podrías meter a Julia Roberts? Y se lo ofrecieron y Julia dijo, no sé si es para mí. Y le dijo que no. Después le dijeron, Julia, mirá, la van a adaptar a Broadway. Por primera vez, porque siempre eran teatros más del under. Y dijo, no sé si es para mí. Y después, la tercera vez fue cuando Ryan Murphy dijo, bueno, querida, acabamos de hacer Comer, Rezar, Amar. Me la debes, arre. Y ahí como que empezó a ver que el equipo de producción que se estaba armando, de las otras personas que trabajan en la película, empezó a terminar de decidirse por el compromiso de meterse con una historia que tiene que ver con, no solamente el activismo, sino también de la parte informativa que es primordial para su personaje, de cual era una mujer que estaba dentro de la medicina y que veía la impotencia de la casi nula respuesta del gobierno con algo que, hasta que no les tocara a ellos, no iban a hacer nada al respecto. Y él, por lo menos a mí, yo ya le he visto hacer otros personajes que no sea comedia romántica. Entonces, no estoy sorprendido, pero sí estoy encantado con su interpretación porque es lo que yo esperaba de ella. Sí, para mí igual se lo dejaron para el final, como la gran actuación de ella. Que es cuando tiene que argumentar algo frente a un consejo médico o algo así, ¿no? No sé bien. Claro, porque están hablando sobre el presupuesto de parte del Ministerio de Salud, de cuánto se va a invertir en la investigación para saber qué está pasando con esta pandemia. Y el hombre ahí tranqui, como que encima era un político enclosetado, que es lo que más bronca le daba a todos. Sí, en todos. Y él con cara de, vengo a dar el presente para que me dejen de joder, pero no los voy a ayudar, ¿viste? Porque total, a mí no me va a pasar esto porque yo estoy el pedestal. Y ella con esa bronca diciendo, ¿toda esa plata? ¿Dónde mierda se la mete? Estuvieron un año para imprimir un formulario y un año para responderlo. Y toda su investigación rechazada, una y otra vez. Por eso cuando tira los papeles, todo el trabajo, toda su carrera. Sí, es que le molesta también que la subestimen, toda su investigación, porque lo que querían hacer ahí ellos, que es lo que le dice a ella, que querían invertir en la investigación que iba a hacer el gobierno. O sea, no importa lo que había hecho ella, es la más bronca le daba, porque ella ya tenía una base, o sea, no tenían que empezar de cero. Y yo como, al pedo estuve investigando todo esto, que encima no lo hice porque ustedes me fueran a pagar, lo hice porque estaba viendo cómo se morían los pacientes, ella los veía ahí todo el tiempo. Una locura pensarlo, pero también yo lo veo de cómo se compromete también un actor o una actriz en una historia como esta, que por más que diga, bueno, Julia Robert, que ya debe tener su mansión y un montón de cosas, pero se metió en la piel de este personaje y eso se nota bastante, por más que no tenga tantas escenas como otros personajes, porque justamente ella interpreta a una doctora, no es alguien que sufrió del virus. Pero su personaje también es clave porque ella sí sufrió, por ejemplo, del polio, que ya se abolió esa enfermedad. Es la doctora Linda Lau de Einstein, porque es lo loco después de ver como una especie de biopic, porque el personaje de Nidwigs en realidad es Larry Kramer, que es el que escribió el guión original de teatro. Basado en su historia personal. Claro, sí, sí. Hasta el momento de 1985, porque después pasaron cosas. Así que, después de ver la peli, está bueno ver quiénes fueron estas personas y saber que existieron. Sí, probablemente no tan literal como se ve en la película, pero esas cosas sabemos que sucedieron. Eso queda abierto, esa libre interpretación. Puede haber sido así, como que no. Pero por lo que tengo entendido y lo que he investigado, Larry Kramer era bastante como Nidwigs. Como el personaje de Mar Rúfalo. Como el personaje de Mar Rúfalo, sí. Era muy parecido. Como que estaba muy enojado. Y decían como que era medio irracional su ira. Sí. Y el chaval estaba viendo como se iban muriendo todos. Sí. Todos, todos. Además que, a diferencia de otros personajes que estaban, viste, como tristes o resignados ya, él estaba enojado todo el tiempo porque incluso él después lo justifica. No sé si como para que empaticemos tanto con su personaje, sino para encontrarle sentido de por qué él es así. Y de que él dijo, mi padre nunca hizo nada en su vida. Y a mí me molestaba que no hiciera nada. Entonces, yo voy a hacer todo. Y si tengo que ir y patear una puerta y gritarles en la cara de que nos estamos muriendo, lo voy a hacer. La debilidad era su mayor miedo. Sí. Es que es tremendo. La debilidad era mi mayor miedo. Por eso siempre voy a ser fuerte. Básicamente sería. Pero creo que también ahí, la razón por la cual después lo terminan sacando del equipo, es porque él ya estaba llegando a un punto en el que, bueno, déjanos a nosotros que logramos esto. Vos te calmas porque vos generalmente no te calmas. Y él aún así se enoja también. Porque como que el enfoque está incorrecto. Las formas. Más. Como cualquier persona que esté enojada y lucha y le dicen, esas no son las formas. ¿Cómo vas a andar pintando la iglesia? O no, no hagas eso. Está mal. No sé, que muestre las tetas. Qué sé yo. No sé. Las diferentes formas de luchar y hay estas y hay otras. Hay más, muchas más que no sabemos. Qué sé yo. Como cuando alguien se ve como Iggy, que se defendió, por ejemplo. Y estaba luchando. Y creo que tal vez, y esto no es una crítica, sino de algo que probablemente le pasó al personaje de Ned. Es que tal vez necesitaba una voz de conciencia que venga de afuera. O que tal vez podría haber sido su hermano, pero su hermano también estaba como muy en la suya. O sea, de decirle, bueno, mirá, tu forma de manejar las cosas no está ayudando. Podés seguir haciendo cosas, pero vas a tener que cambiar tu enfoque. Sí. Y el problema es que no podía todo el mundo decírselo porque estaban todos pasando por lo mismo. Sí, y a la vez, yo creo que era el único que no quería fingir demencia. Era el único que estaba viendo que la muerte estaba ahí de toque. Quizás sentía de otra forma. Quizás eso. Era muy sensitivo. Era un nombre muy sencillo, pero no me acuerdo. Bueno, en este momento. Pero es cuando son muy sensibles. Capaz que eran muy sensibles a lo que... O lo sensibilizó de una forma que... No sé, las opciones son múltiples de la razón por la que Ned Wix era así. Pero lo que sea, no deja de ser... No, para mí... No, en realidad... Ah, no, no. Que siquiera la palabra que buscabas. Ah, no, no, no. No, sensible. Ser una persona muy hipersensitiva, creo que hasta ahora. Es un tipo de definición. Las personas es... ¿Sat? ¿Sat? Creo que es. No sé si sabés eso. Me suena. Como que son hipers... Sienten todo muy intenso. No sienten igual que otras personas. Al parecer hay una... Un tipo de identidad. Ah, sí. Ya sé cuál decís. Ah. Paz. Paz. Que es como persona altamente sensible. Insensible. Y que... Y bueno, y la sensibilidad, las emociones, todo eso puede converger todo en ira. Si estás viendo que se muere gente. Si estás viendo que la persona que amás se te está muriendo. Y que no hay reglas. Y que no los están respetando como respetan a toda persona que se muere. O que por lo menos eso es lo que dice el gobierno. Que sí o sí va a garantizar, mínimo, que las personas tengan derechos. Así que yo entendía eso. Pero lo que a mí me llegó, bueno, fue impotencia, frustración. Lo difícil que es trabajar con gente. Qué difícil que es organizar algo. Ponerse de acuerdo en algo y luchar. Y que lleguemos a un destino. Claro, para contextualizar un poco que en la película no se toca tanto. Sino que directamente se mete con el tema de la lucha por... En contra de el SIDA. Porque lo primero que vamos a ver es que muere uno del grupo de amigos. Interpretado por Jonathan Groff. Que me dolió mucho porque yo pensé que iba a estar más tiempo en pantalla. Que hay gente que tal vez lo recuerde por Hamilton, por Mindhunter. Por Glee. Por haber puesto la voz de Hans en Frozen. Bueno, muere este personaje y es como que la señal de que, bueno, algo está pasando. Hay una enfermedad que no conocemos y que está atacando particularmente a hombres gays. Sin entender por qué todavía. Cuando en realidad, cuando sucede todo esto. El activismo gay particularmente ya existía. Ya existía la marcha del orgullo. Ya existía esto. El SIDA vino a hacer un golpe muy bajo para lo que se estaba logrando en ese entonces a nivel político. Porque la sociedad patriarcal aprovechó de esto para meter el dedo en la llaga. Y hacer comentarios nefastos como que era el cáncer gay. De que la iglesia saliendo a decir, la iglesia, bueno, la gente conservadora salió a decir que los gays se merecían esto. Que era un castigo de Dios. Que por eso le pasaba a hombres gays y no le pasaba a otras personas. Cuando en realidad lo que pasó, usted no se entiende bien cómo empezó todo. Pero más que nada por el hecho de que hasta ese momento la protección sexual no... Justamente hoy en día la tenemos por este antecedente. Pero no se tenía tanto en cuenta y menos con el encuentro de entre hombres que lo que sucedía, por ejemplo, el cruising. Que se encontraban en lugares públicos sin conocerse. Se sacaban las ganas y listo. Y protección prácticamente no había. Y por no tener en cuenta eso, es que se empezó a propagar rápidamente porque era una enfermedad de la que no se tenía ningún conocimiento. Algo que hoy en día es completamente distinto, pero por todo esto que sucedió. Entonces no es que Dios decidió que esta enfermedad iba a atacar primero a los hombres gays. Fue porque se dio así, porque no se sabe bien cómo... Se dio la teoría que tenía uno de ellos, que creo que era Ned Wicks, que lo tira así como... ¿Y si pusieron algo para que justo nos atacaran a nosotros? Sí, es una teoría. Porque se quieren sacar de encima a toda esta generación. Puede ser, viste, como le dicen las guerras químicas, creo que le dicen... Como se piensa también en COVID, que dicen que fue todo a propósito, intencional. No hay forma de saberlo, de comprobarlo. Lo único que se puede hacer es ver qué podemos hacer con esto que nos está atacando. Y, bueno, la película se refleja bastante, por empezar, lo que le sucedió a Larry Kramer, que lo vivió en carne propia, que lo plasmó en esta obra, que se estrenó en el Off-Roadway, en estos teatros under, en 1985. Y un año después llegó a Los Ángeles y Londres. Y se revivió la obra, o sea, se volvió a interpretar en teatros en el 2004. Y recién, en el 2011, llegó a Broadway. Recién en el 2011, que fue cuando se empezó a charlar de la adaptación a película. Lo flashero también es que en el 88, el exportador de VIH. Qué es lo que, cómo habrá sido haber hecho esta obra y después, en el 88, transitarlo. Pero, vaya, que seguramente ya habían algo. Ya habían, claro, ahí habían comenzado tratamientos, que es lo que le permitió a él vivir hasta los 80 años, más o menos. Y que había un medicamento en Francia. Francia. Sí, que eso tal vez lo hablemos más adelante, en otros episodios. Pero, para ubicarnos en el tiempo, que es lo que sería como la secuela de esta película. Porque en esta historia no vamos a saber esto. Es más que nada información sobre la historia real de las personas que tienen que ver con estos personajes. Pero en la película termina dentro de la misma incertidumbre. Porque Larry Cameron escribió esto para, de alguna forma, dar a conocer lo que estaba sucediendo. Ya que en el gobierno no se estaba haciendo nada. En el 1985 recién estaban empezando a tener números de contagios en personas heterosexuales. Entonces, ahí el gobierno... Cierro la palabra en el 85, sí. Y en el 87 ya Ronald Reagan habló un poquito más de esto, de qué se trataba. Hasta que no llegaran a la Casa Blanca, no se iban a hacer cargo, viste. Uy, qué horrible. Bueno, lo mismo pasó con el COVID. Qué impotencia, qué impotencia. La película, la verdad que es pesimista. Te vas con una sensación un poco de mierda. Y lo único que creo de ganancia es pensar, bueno, menos mal que esto quedó en la historia. Y que ahora hay más derechos y que hay una contención por estas cosas, creo. Igual yo sigo a Lucas Fauno y está constantemente hablando de que hay remedios que no consiguen. O que tienen que poner más plata, porque, bueno, la salud de Argentina. Y también la información que brinda él, que es activista, HIV positivo, explicando un montón de cosas que se dan por alto. Y que hoy en día aún sigue siendo tabú. Pero que hay que tener en cuenta todo el tiempo. Porque hay gente que por miedo, por ignorancia, no hacen nada al respecto. Y se quedan con lo que sigue diciendo el gobierno. O gente que cree en tener pos autorizada y que no tienen tanta información. Por eso es mejor que la gente que está dentro de todo este movimiento es quien tenga que salir a hablar. Y que en ese entonces, por ejemplo, el posicionamiento que tenía el activismo gay era como, bueno, hay un grupito acá de gente molestando. Algún día le vamos a dar bola, pero el gobierno estaba metido con otras cosas. Además que estaban lidiando también con el movimiento feminista, que era como también un, ¿cómo le dicen? Como un grano en el culo para el gobierno. Porque, mira, ahora se está revelando la gente que saben que pueden tener voz propia. Y es que la gente que ve, gente que lucha, lucha también. Es contagiosa la lucha. Sí. Con la situación del agua acá en Mendoza, hubo gente que nunca había marchado. Pero es la difusión que tenés. Claro. Realmente eso, que conozcas de qué va y qué se trata y te unís a la lucha. Esto quería ir, que acabas de decir vos. Que me resulta muy interesante ver que en la película, viste que, por el personaje de Julia Roberts, que ves que ella está ayudando porque ella es médica y ella algo de idea tiene, pero porque tuvo que investigar, pero no había. Y porque se acercaba a ellos, porque no se contagiaba. Que no tenía mucha gente a quien recurrir, a quien ayudar, o sea, que venga a ayudar al activismo. Porque, viste, cuando sucede, por ejemplo, que empiezan a tener esta línea telefónica de gente preguntando cosas o de asesorándose, la que empieza a atender el teléfono es una mujer que se le murió un amigo. ¿Te acordás? Ella vino porque le pasó algo cercano. Entonces empieza a aparecer gente aliada. Una de las escenas más tristes. Sí. Empieza a aparecer gente aliada que hoy en día se cuestiona gente que quiere ayudar y que no se lo permiten. Algo que a mí nunca me va a convencer de cuando alguien quiere ir, por ejemplo, a la marcha. Obviamente que no va a ir con las mismas razones. Pero mientras más gente venga, bienvenida. Yo creo que en esos casos, mientras más gente haya en la calle marchando, sea LGBT o no, es una manifestación. Estás ahí haciendo tu parte. Tal vez no se está apropiando porque entienden bien que vienen a ayudar, que son aliadas y que tienen sus razones para estar ahí. Y comparémoslo con esta época de la cual le estamos hablando de la película, en la que no había apoyo. Entonces ahora más que nunca, si viene alguien a ayudar, que venga. Y hay una parte medio barrera en la peli. Cuando le dice a Bella... No, Bella dice, por favor, quiero ayudar de alguna forma. Sí. Y mis amigas me dicen como que no lo haga porque ustedes no nos ayudaron a nosotras. Sí. Hay como un bardeíto y un shame. Sí. Y entonces... No sé, me parece que... Y aparte que viene de parte de Ryan Murphy. No sé si eso viene también de parte de Larry Kramer. No sé. Pero ese palito de ver las cosas como son. Tampoco, viste, que hemos hecho todo perfecto, viste, de tal forma. Sino que, bueno, que hay que ver de qué forma las comunidades, las luchas y todo eso pueden coexistir. Y que sirva, que funcione. Porque también el fin de la lucha es ganar algo, algún derecho, adquirir algún derecho. Claro, porque por más que... También parte del eslogan, la película es para... ¿Cómo es que... El tagline. Sí. Es que hoy día estuvimos de... Bueno, estuvimos en la escuelita de cine en la radio. Y estuvimos hablando del tagline. Y este tagline es tan fuerte porque encima... ¿Lo tenés? Esto mismo que hablábamos... Sí, sí, me acuerdo que era para ganar una guerra, hay que empezar una. Para luchar una guerra hay que empezar una. Creo que es así. Creo que es para ganar. Para ganar. Tú vi, dices, sí. Para ganar una guerra hay que empezar una. Y esto mismo que hablábamos de la personalidad de Larry Kramer, alias Nick Wicks, alias Marrúfalo. Entonces, esto mismo. Y es el espíritu de la película, me parece. Como de, la vamos a pudrir. Y como, ¿has visto ese... Es un video de una mujer que parece que le han matado a la hija. Y dice, quien quiera ayudar, que ayude. Y que no... Si no, que no estorbe. Claro. La que quiera ayudar, sí, porque habla bien a las feministas. Y si no, que no estorbe. Y es como... Me parece que tiene ese espíritu de vamos a quemarlo todo. Además, porque también este tipo de luchas que son contra el sistema no tienen por qué anularse entre sí. Si están reclamando justamente al mismo poder. Sí. No sé si por dónde querés ir vos ahora. Yo quiero defender un poco algunas decisiones de Ryan Murphy. Dale. Porque yo como director no lo tengo como un referente. Porque él en realidad se dedica más como showrunner, como productor. Como director es como que a veces se da el lujo de decir, bueno, voy a hacer esto porque puedo. Pero no es conocido por ser director de... ¿Por qué quiero y por qué puedo? Claro, es que este hombre tiene mucha plata, ¿eh? Sí. Algo que, por ejemplo, que tiene que ver acá es... Él le compró los derechos a Larry Kramer para hacer la adaptación y lo sacó de su propio bolsillo. Puso la plata y dijo, yo soy Ryan Murphy, te compro los derechos y yo voy a financiar esta producción. HBO lo que sirvió fue para distribuirlo. Pero está producida por Ryan Murphy, además de dirigida. Ah, bien. Entonces, y le pagó sueldo a... No te digo que todo, obviamente que ahí vas a ver que van a ver varios loguitos al principio. Pero ¿qué? Larry Kramer se queda sin obra. No. Pasa esto. Cuando vos haces una adaptación, vos lo que compras es el derecho de adaptación. Pero el dueño, el guionista sigue siendo Larry Kramer. Es más, Larry Kramer hizo la adaptación... Él hizo la adaptación cinematográfica a imagen. Bien. Estuvo metido en la producción. Pero eso se paga. Sí, y también por lo que habías leído, estuvieron en varias entrevistas con él. Entre ellos, ¿cómo era? Matt Boomer. Matt Boomer, sí. Que a mí me sale Boomer. Así que capaz que me sale Boomer en algún momento. No, o en algún momento lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer. Pero ahora no lo era. No sé, igual pareciera que no envejece ese hombre. Ah, mirá. Has estado viendo fotitos. Siempre, lo sigo en todos lados. Bueno, Félix, que es el novio de Neil Wink. Él estuvo hablando bastante con Larry Kramer. Así que también, bueno. Bueno, creo que esta era la primera vez que él se metía en un personaje abiertamente gay. Porque es un actor que está casado con un hombre, tiene hijos. Y hasta ese momento solamente había protagonizado en la serie White Collar. Que era un hombre heterosexual que está en todas las minas atrás de él. Porque creo que era como un ladrón de guante blanco. Como muy sofisticado, elegante. Y que lo contratan, creo que, unos detectives para conocer el modus operandi que tiene él. Mira, vos sabés mucho de esto. Nos va a ayudar a investigar cosas. Pero sigue siendo ladrón. Entonces tiene como esa parte canchera de que él sigue siendo un criminal. Y está todo ese tipo de serie donde cada capítulo es una historia distinta. Y generalmente están muchas mujeres atrás de él, ¿viste? Sí. Y él, bueno, tiene la imagen de hacerlo. En Magic Mike también debe estar medio desnudín. Vos no has visto Magic Mike. No me critiques Magic Mike. ¿Pero no salen desnudos? Sí. Pero en todo lo que me llegó, culpo a la gente que hizo el tráiler. Que a mí me llegó que iban a salir por el cuerpo desnudo. No vamos a hablar de Magic Mike en esta película. Lo único que lo resumo en dos segundos. Es una película de Soderbergh. No es cualquier director. Tampoco tengo que ser el mejor. Pero el tráiler te lo vende para que vos vayas. Oh, mirá, hombre sacándose toda la ropa o ir al cine. Y te comes otra cosa. Que te da con una cachetada. Y dices, ah, mirá, vos venías a ver Cuerpitos. Lo vas a ver. Pero por cinco minutos durante toda la película. Porque la historia se trata de otra cosa. Ah. Ah, bueno, abra los ojos. Después la vas a poder ver. Pero después hay otros. Hicieron Magic Mike 2 y todo eso. Y yo, la cheque era... Y también te vende lo mismo. Y la segunda también está buena. Es una road movie la segunda encima. Bueno, ahí sale Matt Bomber. Ahí trabaja Matt Bomber también. Que él, no es que esté vendiendo su cuerpo. Pero su imagen es como que es el tipo de... El físico de rol de los personajes que le ofrecen. Sí, es el capital erótico que tiene Matt. Matt. Pues es que es el ejemplo de hegemonía. Esos ojos que tiene. Este que se ven aún más cuando está flaquito en Norman Hart. Y para esta peli perdió 18 kilos. 18 kilos. Y se nota bastante el cambio físico. Por eso se llevó después Globo de Oro a mejor actor. Mirá, ya era un medio de un segundón por ahí. Y ahí es que ahí empezó a llamar la atención entonces también. Porque esta fue como un... La película también fue una manifestación. Para demostrar que estos actores tienen algo para contar dentro de la comunidad. Y que como actor homosexual puede ofrecer otras cosas. Bien ahí. No solamente como el galán. Por eso se pudo. Pues sí que eso lo tenía pensado Ryan Murphy. Y él contando también en estas entrevistas el compromiso de ponerse en... Meterse en una historia como esta. Claro, porque ya había leído el libro y le había tocado mucho. Claro. Me había aportado mucho. Y otro que también se le cuestionó un poco fue a Jim Parsons. Que él por haber trabajado en The Big Bang Theory. Serie que recibió muchísimas críticas. Por habersele atildado en la época de misógina y homofóbica. Por los tipos de chistes que hacía. Sí. Él por ser uno de los protagonistas. Sheldon que también se cuestionaba su sexualidad. No entiendo por qué. Cuando en realidad la serie se trata de otra cosa. Él nunca estuvo en el closet. Él está en pareja. Creo que está casado también. Sí. Y él interpretó el personaje de Tommy en Broadway. Y fue por eso que Ryan Murphy, hijo, te traigo para la película. Sí, obvio. Y acá tiene como unos tintes de cómo contesta y todo eso. Tiene carácter y, digamos, hace chistes sutiles. Sí, igual Sheldon es muy distinto. Sí, pero digo, no es tan diferente. Yo vi algo en él, en este personaje. En esto de, bueno, yo me voy a hacer fuerte porque se me están muriendo mis amigos y tengo que seguir adelante. Pero hay momentos en que no puede, por ejemplo, cuando le llega el llamado y que se murió, no me acuerdo quién. Albert, creo. Me suena que Albert muere. Cuando muere Félix. Ah. Que agarra este que él tenía cuenta que tiene esta tradición de las tarjetitas con los números de teléfono. Que no los tira, sino que los guarda. Y ahí no pudo evitar y le cayó una larga. Y ahora se murió uno más cercano y después quién va a seguir. Y va aumentando la lista. Y después vemos que muere Bruce también. Que Bruce es Taylor Kitsch. El actor, sí. Que está re lindo. Que es el mejor amigo. Y no dejan de hacer comentarios de eso. Como le dijeron, le dijeron para ser el director de todo esto o el presidente o lo que sea. Porque es lindo. Eso igual es una decisión política. Porque es lo mismo que lo que le hicieron a Harvey Milk. Cuando se empezaron a meter en la política, personas abiertamente gays, lamentablemente tenían que camuflarse. Tenían que heterosexualizarse de forma visual. Sí. Entonces, por ejemplo, Harvey Milk lo que hacía, tenía pinta de hippie, tenía el pelo largo. Se cortó el pelo, se puso trajecito. Y este hombre, el personaje de Bruce, él ya trabajaba. Creo que era abogado o no me acuerdo lo que era. Sí, aparte de que estaba en el clóset. Claro, bueno, pero... No era tan gay, por decirlo de alguna forma. Porque molestaba a eso. Y estaban buscando a una persona que no moleste, que llegue, que se vea linda. Entonces te fascina por su belleza. Claro, le estás vendiendo también al público. Ellos fueron estratégicos. Sí, sí, sí. Por eso digo, está bien. Además, también su personalidad era contrarrestada con la de Ned, que era más temperamental y eufórico. Y este no. Este era más estratégico y trataba de no generar conflicto. Y él decía, no, pero vamos a hablar con tal persona, vamos a ir por este lado. Era como, eran blanco y negro, ¿viste? Sí. Que igual, no sé si fueron realmente así, pero para la historia le da un poco más de forma el vínculo que hay entre ellos dos, que va a ir tambaleando varias veces. Sí, como que... Para mí, Ned Weeks lo acusaba como de ser tibio. Puede ser, sí. Y un poco de envidia también le daba a que él tuviera más impacto que lo que hacía él de tanto que rompía. Claro, de tanto, de estar ahí trabajando un montón para que se lleve todo el mérito también otra persona. Porque eso también es reconocimiento. Y no es un reconocimiento, más cuando algo, vos sos parte de eso, de ese algo que se está trabajando y ves que no lo estás haciendo con toda la pasión y con todo el, voy a decir, los huevos. Sí. Pero como si la, la, el poder que necesitabas, ¿viste? Sí. Que no lo estás haciendo. En el caso de Bruce era principalmente por miedo. Por miedo y porque estaba en el clóset. De quedarse en la calle, de que perdió su trabajo. Y a eso era un montón. No sé de qué forma si estaba en el clóset iba a estar luchando porque en algún momento le iban a sacar, si era reconocido, si los escuchaban, iba a salir la foto, pero bueno. Algo hacía igual. Sí. No, no es que quiera defenderlo, pero él estaba ahí, estaba pendiente, sabía lo que estaba pasando y primero se le va, el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, al principio de la película se le va uno. No me acuerdo qué. Y después, bueno, él en un momento lo dice que me parece muy fuerte esto y que también me parece que es como algo muy verosímil del personaje, que él le dice a Ned, le dice, yo no lo amo a Albert, pero no lo puedo dejar solo, ¿te acordás? Que le dice, yo no estoy enamorado de él. Y el otro estaba súper enganchado, el modelito. Primero porque cuando empezó todo, era como, bueno, se están muriendo algunos. Cuando les pasa a ellos... Largo, te toca a vos. Viste que él estaba modelando y se maquillaba, se tapaba las ronchas. Porque decía, no, yo voy a seguir, por el tiempo que me queden, yo voy a seguir siendo modelo porque si no me muero de hambre, necesito trabajar. Claro. Y además porque era su arma, él era modelo y sentía que no podía hacer otra cosa. Y después, bueno, cuando que le cuenta, ahí me mató, pero cuando le cuenta Bruce a Ned cómo se murió Albert, cómo lo sufrió en el avión, todo lo que pasa en el avión, de cuando se tienen que llevar el cuerpo, con la madre llorando, metiendo el cuerpo de su hijo sacado de la basura y metiéndolo en el auto. No, no. Que tuvo que pagar encima para que le dieran el cuerpo. Una ceniza, o no sé, que lo que le dan, o partes, no sé. Todos viviéndolo encima, pidiéndole plata. No, no, no. Terrible, pero real. Y él con todo ese dolor sintiendo, y yo no estaba enamorado, pero estuve ahí, teniendo que pasar por esto, porque él no tenía a nadie más. Entonces, imagínate la cantidad de historias de personas que tal vez sí terminaron en la basura y ahí quedaron. No, no. No. Y te da una cosa que no sabes qué pensar, viste. Por eso es necesario luchar. Queda solo esa idea. Y por eso películas como esta también es una lucha, de que se hable, de que se vea, de que exista, de que se sigan apareciendo películas como esta, de cosas que nuevas generaciones a veces no recuerdan o no tienen en cuenta. Y que está bueno que se encuentren con historias como esta. Quiero hablar un poco de Mark Ruffalo. Bueno. Un poquito. Porque algo que dijo él en entrevistas, él también dudó en aceptar al personaje al principio. Y Ryan Murphy le dijo por qué lo eligió. Y le dijo por qué Mark Ruffalo, no sé si sabían, no es de Pisces. Él ya estaba trabajando para Marvel. Él ya había hecho un montón de comedas románticas. Y tenía un perfil de, viste, de ese actor. O acción. O el galán de una novela. De un romance. Y él tenía algo más para dar. Él como persona, bueno, él también, no voy a explicar toda la historia de Mark Ruffalo, pero él tuvo una enfermedad, creo que tuvo una embolia, no me acuerdo, un parálisis cerebral, no me acuerdo. Que se salvó gracias a la mujer, que lo ayudó un montón, qué sé yo. Y que después de eso lo eligieron para hacer el Bruce Banner en Marvel. Él la podría haber quedado, su carrera también. Y la remó un montón. Y ahí se empezó a meter con personajes como más desafiantes. Y con esta película en particular demostró que él podía hacer otra cosa, porque él es además ambientalista. Entonces lo que puso él de sí al personaje fue la parte de activista. De hacer algo, de luchar, viste, que se ve ese enojo, no se pone verde, pero está enojado. Y lo que dijo Mark Ruffalo en una entrevista, que dijo, yo terminé de decidirme por esta película, de hacer este personaje. Y dice, porque, ¿quién es un activista cuando no lucha? Como diciendo, ¿qué soy además de estar haciendo algo? Soy, bueno, soy un actor haciendo personaje, entonces también ahí puedo hacer algo al respecto. No es mi lucha tal vez, pero algo estoy haciendo, estoy ayudando. Y él dijo que le pesaba un poco, porque dice, este personaje lo tendría que haber hecho a alguien que es homosexual. Porque estamos en una época, estamos en una época en la que se puede hacer. Y lo dijo, pero si yo me meto con esto es como activista, por apoyar. Cosa que, por ejemplo, en 2022 él ya no se metería con un personaje como este. Pero sí ha demostrado que dentro del drama puede hacer muchas cosas. Ha hecho personajes muy variados. A partir de ahí se metió en Spotlight, en Zodiac. A mí, creo que por eso también ganó el Globo de Oro, no me acuerdo, creo que sí. Por la miniserie que hizo para HBO también. I Know This Match Is True, que interpreta a dos personajes súper complejos. Son hermanos gemelos. Espectacular y te quedas con la boca abierta. Y es Mark Ruffalo el que se enamoraba de la chica que quería crecer a los 30 años. Ay, pero no lo amo ahí. Bueno, pero viste que cuando quedan con cierto perfil, antes de desgrabarte, viste, te lo comparé con Tom Hanks. Que también él venía de hacer comedias románticas hasta que apareció en Filadelfia. Y Hollywood dijo, ah, mirá, acá tenemos oro puro. Se ganó el Oscar y después Forrest Gump se volvió a ganar el Oscar. Y el hombre empezó a hacer otras cosas. Es como que te abre la puerta a que si vos realmente te arriesgas con personajes así de complejos y comprometidos, vas a demostrarle que podés dar mucho más. También lo hizo Matt Bomer, de ser el galán, a mostrarte que él puede interpretar a un personaje como este. Es como que hay una teoría, un pensamiento previo por parte de la producción, por Ryan Murphy, por la gente que tenemos alrededor, porque trabaja generalmente con las mismas personas, porque su estrategia, con Julia Robert ya había trabajado antes, de decir, bueno, no los voy a elegir solamente porque son caras famosas, sino porque yo siento que tienen un potencial y estas personas me lo están demostrando. Un potencial y se aseguraba también que hay gente que la va a ver porque sale Julia Robert o Marrupalo. Uy, mira, acá salen un montón de famosos y la van a ver por eso. Así que fue redondito. Está bien, ahora entiendo por qué elige como cine. Van a ver su película, seguro. Sí, además si vos ves muchas cosas, yo he visto casi todo lo que ha hecho Ryan Murphy y ahí vas a ver caras que se repiten. Vas a ver que hay, más que nada también en la única horror story, Matt Bomer trabajó en la, es más, tiene escenas de sexo con Lady Gaga, en la temporada 5. Con Mark Ruffalo no sé si volvió a trabajar, pero con Julia Robert trabajó en Comer, Rezar, Amar. Finn Wittrock, que es el que interpreta a Albert, que es el novio de Bruce. Con él trabajó en American Horror Story también, en American Crime Story. Son caras que él les vuelve a dar la oportunidad de trabajar porque de que tienen el perfil de cosas que él se quiere arriesgar y también se ve un poco también de lo que como productor hace Ryan Murphy de su obsesión por el Hollywood de oro de esa época y de si tiene la plata para gastar y bueno, si es su plata que gaste en superproducciones que acá tanto, no sé si hay, pero sigue la construcción de la época y eso está bien hecho porque no es que está todo el tiempo se piensa de que en los 80 se trata una película de los 80 sino justamente sobre algo que está ubicado en los 80. Entonces está la ambientación bien, pero no es todo el tiempo. Yo creo que para lo que pueda ofrecer Ryan Murphy está bastante bien después se empezó a meter en otras cosas, pero sigue pendiente a la comunidad él ha defendido mucho Glee, rompió todo y que pareciera que no, pero sí. Y después bueno, Ratched, algunas cosas que ha hecho para Netflix Halston creo que se llama, la que hizo con Iwan McGregor Hollywood, que es una serie donde ahí es bastante optimista para mi gusto porque es como una realidad alternativa donde supuestamente una actriz negra se vuelve un ícono de Hollywood y homosexuales en producciones cosa que en realidad en Hollywood no pasó eso pero es como una expectativa que tenía tal vez Ryan Murphy donde la ambientación ahí sí se le fue al carajo el presupuesto porque bueno, la puso plata a Netflix pero como que no es un hombre que dijo bueno hago esto y después nada más ha hecho muchas cosas y si quiere gastar que gaste porque es su plata Está bien, sí, por supuesto y la comunidad creo que contenta con esto porque le da visibilidad por lo menos llega esta historia yo creo que lo único que tengo para decir que ya vamos cerrando es que de la importancia de luchar que estas películas demuestran eso que a veces parece que no va a funcionar lo que estas haciendo que nadie viene a verte que nadie lucha con vos que estas solo, sole, sola y que es necesario luchar y me gustan esas críticas que hace como por ejemplo en un momento que Matt Bomber Félix le dice perdón por no estar a la altura de lo que vos estas hablando porque yo no me meto en política y no era solo eso no es solamente política es lo que es la posibilidad de adquirir más derechos en la forma en que vos puedas no hace falta que sepas de política o que estés ahí en la parte claro, no es necesario pero algo con lo mínimo que puedas hacer estás ayudando con estar ahí mientras se está armando algo mientras estamos armando un fuego como por ejemplo hacer un podcast hablando de estas películas también yo creo que también a modo de conclusión si la película logró algo es llegar a mucha gente porque reconozco que hay personas heterosexuales que me han comentado sobre esta película que la conocen que la vieron que se emocionaron que lloraron y digo bueno mira donde llegó no es que pasó desapercibida tampoco o sea desde el punto de vista industrial de lo que es el cine lo logró sí, sí ganaron premios también ayuda mucho eso en este caso no sé si quieres decir algo más solamente que estamos haciendo un ciclo de cine bueno en todo el viernes en Mendoza porque no escucha gente de otro lado ah bueno vengan pues vengan de donde estén estamos en Mendoza primero en el planeta Tierra después de Argentina Argentina Mendoza Mendoza el límite de la acera así centro en ese justo en el ecuador de Mendoza estamos o sea más bien cerca de Capital si estaban a un micro y si no bueno se van en auto mejor todavía cerca del Barloa así como ya para bien con regionalismo y cosas así estamos haciendo un ciclo de cine todos los viernes películas ¿cuál viene el viernes que viene? lo que decidimos es que este ciclo de cine sean películas que tengan que ver con la marcha porque en pleno mes del orgullo vamos a hablar sobre esto cuando también vamos a hablar de otros temas pero en el ciclo de cine particularmente son tres películas la primera fue The Normal Heart por eso le estamos haciendo episodios porque no lo teníamos la segunda Set Pride que es el viernes que viene 17 de junio a las 19 horas entrada libre y gratuita nos escriben por favor por Instagram arroba monstruos del closet si quieren más información todo por ahí después pinta debate pizza y cerveza y charla y proyectitos de cosas que vamos a dar al mando a partir de esto también porque también se viene algo más después y el otro viernes el último viernes de junio no me acuerdo qué fecha creo que es 24 sí 24 de junio vamos a ver 120 pulsaciones por minuto una película que ya tiene episodio en este podcast pero que vamos a revisitar ahí por el debate por si quieren saber un poco más sobre la peli que es también más o menos lo mismo pero en Francia la lucha en los años 80 también con la incertidumbre del SIDA y 2 de julio Festival Queer Cine donde no solamente vamos a ver una película referente sobre la marcha que es Stonewall que también va a tener episodio sino que vamos a tener un encuentro más o menos porque vamos a ver cortos feria venta de productos todo 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 muy proyección de cortos tienen tiempo eso hasta el 25 de junio para mandar cortos gente de Mendoza si hay gente de Argentina de cualquier parte del mundo de parte de cualquier mundo ay bueno y para ustedes que nos escuchan de lejos manden manden ese material por favor porque sabemos que no no se difunde muy fácil y nosotros estamos brindando esta posibilidad de un público que está con ansias de ver más contenido LGBT podemos hacer un vivo y ahí mostramos si eso va a pasar no tengas duda me encanta en Instagram ese día vamos a estar a full compartiendo todo lo que vamos a estar haciendo así que escríbanos porfa arroba monstruos de closet para si quieren compartir no hace falta que sea corto puede ser documental puede ser videoclip mientras sea queer mandanos todo lo que quieras y nosotros la vamos a estar compartiendo perfecto me encanta tenemos un montón de actividades y además acá quiero hacer la última aclaración también el ciclo de cine que yo suelo hacer que el año pasado le dedicamos también todo el mes de junio al ciclo de cine asiático si no sos de Mendoza no hay drama si venís bueno si sos de Mendoza venite porfa van a ser dos sábados ya fue el sábado pasado el primero el próximo va a ser sábado 28 de junio cine asiático pero LGBT y después va a haber episodio en Drama Arama hablando sobre esas películas porque ahí generalmente hablo de contenidos asiáticos así que va a tener su devolución la próxima que va a ser hoy o mañana es la peli del sábado pasado que fue Your Name in Great Hire que sería yo llevo tu nombre grabado una película de Netflix muy conocida de Taiwán así que no se nos va a pasar ninguna y seguimos con los spin-offs todo eso también relacionado lo más que se pueda al mes del orgullo acá la banderita la tenemos todo el año pero aprovechamos este mes para visibilizar ciertas cosas que hay gente que si presta la atención entonces bueno aprovechemos siempre se puede por supuesto me quedé sin aire bueno la próxima película no tiene que ver con esto pero ya saben que es queer así que creo que es La Luciérnaga la cual vamos a hablar que es latina me gusta para el próximo episodio no se lo pierdan vamos a estar acá y bueno nos despedimos bien besitos besitos yo soy Dana yo soy Cero y esto fue Cuisine Cero y esto fue Cero y esto fue Cero y esto fue y esto fue Cero